bienvenidos a najinata reviews hoy tenemos una película en este caso coreana es del año 2015 y se llama love clinic o conocido también como the taste of love en coreano es jeon duró 101 minutos es decir una hora 41 minutos y la produjo y la distribuyó su box y mediaplex el director fue aaron king y el guión corrió a cargo de lee lee san eon monje un y jon pil jon la música es de li jon so de que va esta producción esta producción nos cuenta como unos tetra mal hablado soez y zafio con las mujeres planta su clínica en frente de una uróloga que tiene un trauma del pasado con los hombres a raíz de que se ponen enfrente uno del otro empiezan a tener discusiones a verse en un montón de sitios pero para más inri viven en el mismo edificio eso va a llevar todavía más problemas entre ellos y a discusiones ya situaciones muy comprometidas esta producción es una no apta para todas las personas es decir es una comedia romántica pero con un toque light de erotismo es decir no es para todos los públicos pero es un erotismo light que no afecta a nadie y simplemente hay algunas escenas pues eso subidas de tono nada más qué os puedo contar a nivel técnico a nivel técnico tenemos high clubs porque vamos a estar dentro de las dos clínicas la de los tetra y la de la uróloga dentro del edificio dentro de las casas de ambos y en algunos restaurantes hay muy pocos exteriores y los pocos que hay pues son normalmente de noche tiene una buena fotografía y usa el primer plano y el primerísimo plano para enfocar los sentimientos y las discusiones que tienen entre ellos también a través de los contraplanos son importantes una serie de flashbacks que van a ir apareciendo tanto de ella como de él y el tiempo narrativo es indefinido no nos dicen cuánto tiempo pasa entre que se conocen hasta el final de la película las actuaciones tenemos a oji wo que va a hacer de one sean ki que se los tetra al cual hemos podido ver en slave hunters o en coreano la serie se llamó uno es el personaje que es desafío zafios o es y un largo etcétera que no se llama muy bien con las mujeres que tiene problemas a la hora de que la parte de se suba la parte de abajo y no quiero de ser muy eso es a la hora de explicarlo y este señor él le va a hacer prácticamente la vida imposible a la auróloga que en este caso la auróloga es can yeo won que va a interpretar aquí y si gil sin se ol que la hemos podido ver en la película de jun tres es es un personaje que si tiene su trama con los hombres no se ha llevado bien con con ellos pero sí que sabe reconocer a un hombre a distancia y cuál es el problema que tiene a la hora de la de cuando los trata en la clínica es una persona que quiere ser independiente y sobre todo que defiende el rol de la mujer independiente y fuerte y finalmente tenemos a ha yo he que va a hacer de mae y jon que la hemos podido ver en la serie de vampire detective como papel más importante es un personaje que le encanta estar con los hombres controlarlos tener buenas relaciones sexuales con ellos ahí es donde van a aparecer las escenas que os he dicho al principio que son tipo hot pues decir subidas de tono y es un personaje que si en parte cuando está sin sexo es una persona normal muy cariñosa en el sentido de que es amable pero cuando se ponen en plan sexy pues aquí te pillo aquí te mato o sea con quien sea y como sea pero normalmente usa mucho a los hombres y finalmente tenemos el aspecto social que el aspecto sociales los traumas porque todos tienen un trauma en la película también y cuáles son esos traumas pues no lo puedo contar tendréis que descubrirlos pero a través de esas equívocos esas interacciones esas peleas que tienen entre ellos sobre todo la one se on key y gil se on se all pues van haciendo que se conozcan y que parece que hay que un acercamiento entre ellos esos traumas están ahí para ser superados pero si no tienes ayuda de alguien es decir de un especialista a lo mejor o que tú te das cuenta y te pones manos a la tarea de hacer las cosas bien pues no vas a poder no vas a poder superarlos también está como es una comedia romántica con tipo hot pues tenemos también un poco de amor pero un amor distinto es decir es una producción totalmente distinta a las comidas romáticas coreanas que podamos ver de adolescentes o de estas un poquito empalagosas es decir le da el toque picante y ese toque picante es la que la eleva por encima de la media de esas producciones luego tenemos los celos y las envidias tanto de uno como de otro en el campo profesional porque en los tetras siempre se está metiendo con el urólogo porque en este caso ella es mujer y dice una mujer urólogo pues sí a día de hoy todavía se tiene un poco de miedo a las mujeres urólogo pero no hay que tenerles miedo de verdad es un doctor y ese doctor o doctora te va te van a dar y aconsejar lo mejor que pueda ser para tu salud sexual en este caso tus aparatos reproductor es decir desde el aparato reproductor femenino hasta el masculino de los dos y no hay que tenerles ningún miedo lo que pasa es que aquí juegan con las disputas entre los obstetras ginecólogos con las urólogos es decir les cambian la de eso normalmente los urólogos son masculinos y las obstetras pueden ser femeninas pero eso sería en el pasado a día de hoy tanto hay ginecólogos como ginecólogas igual que hay urólogos y hay urólogas es decir todos sirven y todos si han estudiado bien y son atentos con sus pacientes no tendría que haber ningún tipo de problema por favor quitaros ya ese ese rol maníaco de que una mujer no puede ser uróloga y que un hombre no puede ser ginecólogo porque a día de hoy hay gente que no se dejaría tratar ni por una mujer que es uróloga ni por un hombre que es ginecólogo eso es hay que dejarlo claro y finalmente hay que tener comprensión porque aquí entre los dos personajes no se entienden hablan hablan y hablan se insultan se insultan y se insultan pero no no escuchan no se escuchan y al final son pequeños gestos los que hacen que ellos se vayan entre comillas acercando lo vais a tener que ver nada más esto es lo que da de sí love clinic hay que tener en cuenta que love clinic es una comedia romántica como se ha dicho hace un momento distinta y porque es distinta mucha gente se ha quejado de que las escenas subidas de tono no aportaban nada a esta producción pero sí que aportan a la producción porque están reflejando unos traumas están reflejando los traumas de él con su problema de que lo de abajo no sube por decirlo suavemente que ya lo ha repetido hace un momento y reflejan eso es el problema de que él tiene ese trauma y no hay manera que se lo pueda sacar no hay manera de que la cosa le funcione y por eso están justificadas esas escenas todo lo demás es un rol de lucha de hombre contra mujer pero en un plan en plan comedia si puedes enfadarte mucho con él por la manera de por las frases que dicen pero también con ella por la manera en que intenta tratar a intenta tratarlo a él y la verdad es que en ese tiralla floja los dos salen perdiendo porque realmente hombre y mujer deben intentar comprenderse y con ello concluyo espero que os guste que le deis una oportunidad es muy divertida y la verdad es una película para que todos tengamos un poco de comprensión por los demás nada más me seguís en mis redes sociales que están ahí para que hablemos también ya de otros temas que no sean cine drama y animación por aquí abajo va a aparecer mi correo electrónico que es para que profundicéis más en esta película si queréis y también en los otros dramas películas y animaciones que voy haciendo es decir de las reviews que si os gusta mis vídeos pues le podéis dar al botón de la campanita para que youtube os avise de que en ajinata subió un nuevo vídeo y saberlo y también si os gusta mucho pues le podéis dar al botón de suscripción nada más espero que me dejéis muchos comentarios que es el tema así hot sexual también es interesante y si está bien tratado como es en esta película pues mucho mejor y quiero saber pues nada que os parece la producción y qué opinión tenéis de las personas que se dedican a la urología o al aspecto de ginecología y si os gustan este tipo de comedias con un toque picante pues recomendad esta recomendad perdón esta esta producción y también esta revivo nada más los hombres y mujeres han de comprenderse han de entenderse y el tema sexual no es ningún tabú es algo que es necesario para la vida y comprensión entre ambos géneros muchísimas gracias por seguirme nos vemos en un próximo vídeo en un próximo vídeo